Asismed, Marimer, Midito y Flexa presentan Bebé a Bordo, quinta temporada. Estoy aquí para hablarles de algunas afecciones que pueden presentar los niños desde su nacimiento o durante su crecimiento hasta la adolescencia. Bueno, una de las causas más frecuentes por las cuales los padres llevan a sus hijos al consultorio del cardiólogo infantil es porque el pediatra escucha un soplo cardíaco. El soplo cardíaco es un ruido que se escucha con el estetoscopio, un ruido extra. Cuando se escucha ese ruido lo que hay que hacer es investigar la causa. En el niño es muy frecuente que exista lo que se llama soplo inocente. ¿Qué significa? Que existe ese ruidito, ese soplo que es como el soplido de un viento, como un silbido, pero no se debe a una enfermedad en el corazón, no se debe a una cardiopatía. A medida que los niños crecen, ese ruidito va desapareciendo. Es importante aclarar que al no ser enfermedad el soplo no necesita ningún tipo de tratamiento. Va a desaparecer solo, no le incapacita al niño o a la niña a realizar actividades propias de la edad, como por ejemplo hacer educación física, practicar deportes, ballet, fútbol, natación, etc. La calidad de vida es normal. Asismed acerca a sus beneficiarios a los mejores médicos, hospitales, centros de diagnósticos y prestadores de servicios de salud. Si buscas atención de calidad, informate cómo obtener los planes más adaptables para vos y tu familia. Conocíle a mando al 288-7000 o enviando un email a planes.asismed.com.py Asismed. Toda la vida. Nariz tapada. Marimer Aspirador Nasal. Especialmente diseñado para bebés. Higiénico y fácil de usar. Elimina efectivamente el exceso de mucosidad. Para que tu bebé duerma siempre tranquilo. Marimer Aspirador Nasal. Marimer Aspirador Nasal. Generalmente estos ruiditos aparecen en la lactancia, en la primera infancia. Los pediatras en sus controles de rutina escuchan el soplo. Aunque el 80% de esos soplos son inocentes, siempre la conducta preventiva lleva al pediatra a indicar la consulta con el cardiólogo infantil para poder evaluar ese soplo y llegar a la conclusión de que es o soplo inocente o soplo patológico. En el caso de que sea patológico, puede tratarse de una cardiopatía congénita si es que el niño ya nace con ese soplo o puede tratarse de una cardiopatía adquirida. Es decir, que el niño nació con un corazón normal, pero un evento, como por ejemplo una infección viral, afectó el corazón y hizo posible la aparición de ese soplo. Acompañanos en las redes y en YouTube como Bebé a Bordo PI. Nuestro website www.bebeabordo.com.pi Asismed, Marimer, Midito y Flexa presentaron Bebé a Bordo, quinta temporada.